A ver si probando, probando unos tres, me parece que se está transmitiendo, si se está transmitiendo A ver espérame porque tengo mi celular en la otra parte Hola, hola, este, si probando, si se me escucho, me parece que si, si hay conexión Pues nos quedamos en el Conkir, en el, en la versión emulada Vamos a darle este, eh, ya vi unos videos ya que ustedes no me dicen Donde están las partes que me hacen falta, así que voy a tener que regresarme porque Ya no sé dónde están Hoy sí, no se traba, supuestamente aquí había uno Ay, pero tengo que hablar otra vez con estas cosas Ay, pero bueno A ver este, eh, por alguna razón no veo comentarios Me parece que está mal en el chat Hoy lo voy a poner en el En la pantalla porque No, no estoy viendo los Comentarios en el celular Escuché una cosa Luego no, no, no está bien Ahora estoy Poniendo una ventanita a abrir En otra ventana, sí, aquí está La ventana para ver sus Comentarios A ver qué Pues un saludo, te dice Saludo a Goku, migate no gokyu ¿Por qué pusieron ese, ese nombre tan ridículo a Goku? Saludos a Alberto García ¿Quién más? A Boruto Sumaki También, ¿qué está haciendo acá? A ver, saludos también Dice, ah, dice It's Fausto Progede A Spidey Films No sé si me están escuchando Supuestamente yo sí Sí, sí me estás escuchando Pero bueno Dice Alberto García Eres el mejor rap Muchas gracias Pues voy a hacer esta serie de videos A ver si A ver si sale algo No, no sé qué cuentan ustedes A ver, este Ya llevamos dos streaming Y pues no me avisaron la otra vez Dónde estaban las abejitas No sé si ustedes son nuevos o algo así Pero llevamos Tres streaming de Conkir A ver si le avanzamos bastante Ya vi algunos videos Dónde están las partes Porque Parece que no No han jugado este juego No sé Me da la impresión de que no Y pues un saludote A todos los que están viendo este streaming No sé cuántos van Me parece que son ocho o algo así Pero bueno Este Estos streaming Los hago Básicamente para responder Sus dudas Sus preguntas Que luego Me van a un montón de partes Y no vienen estos videos Así que Quiero saludar Cuchillas, abejas O también para que me cuenten Algo interesante Más para convivir Luego se quejan De que estos juegos Están bien viejos Pero solamente los hago Para convivir Un ratito Con ustedes Ay Ahí están las abajas Ah no Me parece que ya son todas O realmente ya no me acuerdo Me parece que ya son todas Estas abejas Pero Ojalá que sí sea así Dice Hola Logat Orozco Oye Podrías Podrías Saludos No se te entiende Dice Hay unas abejas Encima de la torre Encima de la torre ¿Dónde? Más arriba de la torre O estas son todas Porque según yo Estas son todas No se si ya checaron El facebook Denle una checada Estoy subiendo bastantes Cositas Al fix No te caigas No Ah me lleva Ah perdí todas las abejas Me lleva Yo que ya quería acabar Con esta cosa Ah Que la Ah otra vez Ah Me choca hacer Las dos cosas Dos cosas a la vez Dice Hola amigo Recientemente adquirí La figura De Majin Boom Deseche Figuera ¿Cuál es tu opinión? Pues yo no la tengo Y no la voy a comprar Me sale muy caro De hecho Me salía como Dos mil pesos Y no No me convenía Aquila De hecho Me salía caro Porque también Había pedido Model Kit De Massenger Y los Model Kit Pues No se si pedirlo La verdad Es que si Están bien caros El trailer Cuesta como Unos 400 pesos Unos 20 dólares Nada más De envío Y sumado Con Majin Majin Boom Que también Está enorme Pues no No le quise pedir Esas dos cosas Juntas Y no Y definitivamente Ah no Falta Otras Me chiva Ah que la Así que no Voy a revisar El Majin Boom El Majin Boom Gordo De hecho También No la pedí Porque Este No quería Gastar tanto Y pues no Ya no me sobra Tanto el dinero Para estar Gastando en figuras Ya voy a cerrar Mi canal Para mis haters Están De plácemes Ah no es cierto No 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 lo voy a cerrar Como creen Mientras haya haters En mi canal Todavía va a existir Así que Así que Me animan A seguir Haciendo más videos Mis haters A ver Dicen Hola saludos El de Dragon Ball Model kit Ya no vas a comprar Es que ya están Lanzando puros Reutilizados De hecho Si compran Un Goku Están comprando Básicamente Todos Los que han sacado De Goku Super Saiyan 3 Super Saiyan God Super Saiyan Dios Super Saiyan God Y esos Parece Que también Bueno Independientemente De lo que salga Pero Ah que la Como aguantas Con car Si sacan Un Goku God Va a salir Con ese mismo Cuerpo Si sacan Un Goku El que se le ocurra El Goku AF El Goku Super Saiyan 5 Va a salir El mismo Molde Así que También Vegeta Ah bueno Vaya Ya enseño Las pechugas Por eso No estoy comprando Estas figuras También de Picoro Inclusive Picoro Pues también De la cintura Para abajo Es exactamente Igual a lo que Vimos De Goku Y no De la cintura Para arriba Pues Me parece que También Más o menos Un poquito Modificado Pero hasta ahí A ver Dice Apenas vi uno De tus videos El de Toy Convención Espero más adelante Riles y comentarios Cerca de los precios Que se manejan Por parte De los acaparadores Reventadores Y coyotes Pues acostúmbrese Porque esa ya es Tierra Tierra Este Sembrada De De revendedores Eso ya no es Para 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 coleccionistas Es un evento Para revendedores Ah si llego Ahí está De hecho Compartí Algunos otros videos De De otras personas Que si Bueno No se si me consta Que si son coleccionistas Pero De lo De lo poco bueno Había bastantes Revendedores Y pues no Este Ay Me cayo Y no Si van a seguir Haciendo Dragon Ball Pues se van a tener Que ir Desde un día Antes Y No sé A veces Los de un boxing O esos Organizadores Pues no Este Dan su brazo Torcer Y a veces Pues si Este Es un poquito Difícil de controlar A las cosas A las personas Que diga Pero bueno A ver en que me quede Queden las bolas De puh Pero hay Hay oportunidades De hecho Si son de provincia Como yo Pues a veces He encontrado Esas figuras De Dragon Ball Bastante económicas Hay que ver Que no No les dan caras Si costaba El bellito Me parece que costaba 1300 No me acuerdo Cuanto Si recuerdan Si recuerdan Cuanto costaban De precio De De exhibidor Yo le tiraba Que costaba 1300 Pero No recuerdo bien Pero imagínense 1300 Si La entrada Cuesta 200 pesos Si costaba 200 pesos Si 200 pesos Más el transporte No sé cuánto Les vaya a costar Si son de provincia Yo creo que les sale Como unos 180 200 pesos Nada más de De transporte Y Que más Imagínense Su comida Pues Incluyan Un pedazo De pizza Ahí Malpasándote Un café Con un tamal Una guajolota Y pues Bueno Para los que son Chilacos Ya saben Que es Una guajolota Pero este Ya ha combinado Todo ese precio Si lo encuentran A 2000 pesos Yo creo que Si les Conviene Porque Este Yo creo que Le van a seguir Aumentando El precio Por lo mismo Que Dice el dicho Crea fama Y échate a dormir Y pues Ah Me pegó Méntiga Caracho Y si Y si Pues hicieron Hicieron una buena Publicidad Y que Hicieron una buena publicidad Y que darles mérito en este caso A los de Unbox Que si Si les salió bien Y pues si Inflaron mucho Las figuras Que están Están Refeas Como el pack De defender De verdad De verdad Horriblemente Espantosa Un montón De figuras Reutilizadas Nada más Le cambiaron Las cabezas De hecho No se acabaron En el evento No Todavía se podían Encontrar Y pues si El sábado Pues si Hubo un montón De De gente Quejándose Y pues no Este Y lamentablemente Ese es un caso Muy interesante Que Bueno este Bueno mi gata No le gusta Que Que hable No lo tires Ay Ahí está Este Ya Métete allí Díjeme Vencer Corre 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 Ahí está Ahí está Pero si Los consiguen De dos mil Pesos Si los Recomiendo Ya más De eso Si es Exageradísimo Pero Bueno Ya no me acuerdo Que estaba diciendo Dice Saluda A mi amiga Dice Vale Ok A Valeria ¿Puedo meterme? No No me puedo Meter Pues un Saludote Saludos Desde Bolivia Dice Mauricio Monte Ah pues un Saludote Hasta Bolivia Tengo bastantes Haters También Desde Bolivia Que siempre Que no faltan En mis Canales En mis Videos Pues por lo menos Un Suscriptor Fiel De Bolivia Pues un Saludote Hasta allá Que hay Que hay Que ver Que me llama Mucho La atención Que Que este Que muchas Personas que son De Estados Unidos Pues les cuesta Más barato El coleccionar Y pues Y a las personas Que somos De Más Abajito Pues nos cuesta Muchísimo más Comprar las figuras Puesto que tenemos Que pagar el envío Pero bueno Dice Oye ¿Me puedes conseguir El Malvely En Scarlet Spider? Este Pues hay un montón De sitios Donde los pueden encontrar Yo no sé Por qué Me preguntan A mí Ya voy a hacer Mi tienda Y se les voy A vender Más cara Para que se les quite Estar preguntando Dice Lucas GT A mí me venden El vegeto En 110 dólares Pues Con envío Igual Si Vale la pena Pero Sin envío Pues No creo Dice Que buen video Juan Camilo Hamburg Haz el De Pues No sé Este Yo creo que No sé Que hacer Con ese video A veces Me doy Una encrucijada De hacer Un stop motion O hacer Un video Normalcito Pues ok Vi Algunos videos De Reviews De Chucky Y pues Ni se esforzaron Nada En hacer Los videos Normalcitos Y tuvieron Las mismas reproducciones O más Y yo me tardé Como unos cuantos días Eligiendo La música El audio Modificando El audio Más Más Sonidos Y pues Me tardó Bastante tiempo Quizás Lo haga Por el hecho Mismo De que Me satisfazo Y pues Por ese sentido Pues yo creo Que Lo haría Pero No sé Si hacerlo Así Normalcito Activando La B ¿Qué se hacía? Ah Me lleva ¿Qué hago? Ah Salía la Manota A ver Cómo Lo lanzo Cómo Lo lanzo A ver Es Me perder Los botones Ya Llego A ver ¿Lo era para acá? Ah Si Si era para acá Dice Eres famoso Así que Es negocio Y pónganse Si Pues si Yo creo Que si Voy a aprovechar Que soy Famosísimo Dice Vas a revisar La web La web 2 De Black Panther Dice Jocelyn Félix Maldonetum Ah Yo creo Que si Esas figuras Creo que si Si valen la pena Hay algunas Que no Pero Pero la Gran mayoría Creo que si Algunos Moldes Reutilizados Estas también Como muchas Otras figuras De Marvel Legends Pero Fíjate Ah Creo que Estas si Son más Rápidas Estos Quesitos Tienen que Pegar a la Manopla Ahí está Oh Ya está Dos Ahí Quédate Ahí Ah Mendigo Digo Quesito Mire 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 Vete Payasito Ahí está Ahí está Ahí está Pan comido A ver Este ¿Qué dice? Cuando salen Las figuras De Splatoon Dime Porfa Ay pues No trabajo En Nintendo De hecho Como siempre Les digo Chequen Mis redes Sociales Si no Las checan Pues Pues no es Mi culpa Que no Quieran Saber Y pues ahí Les doy Avisa De cuándo Salen A ver Uy Pégale 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 Ahí está Si tú no le pegas Yo sí le pego Ah Dice Ya sacaste El review De Boruto Pues no No le he sacado De hecho Este Ay Ahí está Ay hasta dos No me pegas Hasta la mano Está Ay Casi me piga Así la iba a pedir Pero no me gusta Mucho la serie Y pues no Este Y pues ya no me sobra Tanto el dinero Para revisar Todas las figuras Que me piden Mi Patreon Está rebosante Ah Siempre me llega Los cero pesos Con cero centavos Cada mes Así puntualmente A ver Dice Así que ¿Qué? Así te quería Agarrar puerco A ver Dice Comprar el Holt De Sechi Figures Y es un video Review De tu opinión Sobre la figura Pues voy a ver Algunas de De las Tamashii Webs Clubs Ya no las compro Porque Nada más Nos dan Puras figuras Bastante feitas Y ya Ya no soy Completista De ninguna serie Solamente voy a comprar Las figuras Que Que me interesan Bueno Mientras canta Esta Esta Mega Popo Dice Hola a todos Cracks Dice Emir Alexander Jocelyn Félix ¿Dónde se Consiguen LSH Figures Infinity War Pues si ya Los quieres Conseguir Pues ya No las vas a encontrar Porque si Están bastante Caras Así que Ya se te pasó Ya se te pasó El tren A ver ¿Qué hago? Ah Si Ah No Me voy a pegar Me voy a pegar Ah Me pegó Aquila A ver Espérame Déjame Hacer esto Porque si No Ya Cantabra La bocota Ahí está Trága Te ríe De papel Ah ¿Qué? Saludos Desde Estapalucas Trato de México Dice Radio Shimalalda Un saludo Ten Realicé Un especial De los precios De coleccionables Fucos Y Hot Wits De como se Han inflado En estos últimos Años Ya sabes Ya es una Constante De las figuras De Funkos Yo no colecciono Así que En este caso Pues no Y de Hot Wheels Tampoco Hay mucho mercado Para estos Pero Yo no los colecciono Solamente me interesan Algunos Como por ejemplo El Hot Wheels De Batman De los Batimóviles Hay un Batimóvil Que si estoy cazando Pero no No lo lo voy a encontrar Es el Batimóvil Que se hace chiquito El El de Batman Me parece que regresa Ah le doy Le doy Ah me lleva Le doy Ahí está Ah me lleva No me pegues No me pegues No Ya estuvo Me va a perder Antes era más pro Con este Con que Ahí está Y si yo lo tengo Ese Hot Wheels Me lo resegan en la cara Ya que lo ando buscando Ah Hace un review De ¿Qué? Hará review Más De Alguna figura De Dragon Ball Pues si Tengo ahí Algunas Que se me han pasado En En hacer reviews A ver si Tengo bastantes Cosas Por revisar Pero A veces Me conflicto Al hacer reviews O hacer otra cosa Corre 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 ¿Para qué te vas del otro lado? Ahí está Monta Espéreme Porque si no Me va a matar Me va a matar A puro A puro Bueno Eso Ah me pega Ahí está Ah si no Me va a dar Ah que la Chinita Por acá Llega acá Ah me lleva Acá 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 Ah me lleva ¿Por qué? Vas para allá Mira Ya trágate esto Ah No me lo voy a dar Hijo de su madre ¿Por qué no saliste Donde yo quería? ¿Me va a pegar? Sí me pegó Ay puja antes de tiempo Aquí está Ah me lleva Paco no se tarda más Si es que no le pego a la primera Ah que la chinita Míralo Dios Madre Ah vaya Ah todavía sigue Ay a muerte No Como aguanta Como aguanta Esta cacota Ahí está Le duele Le duele Ahí está Nuki Nuu Todavía soy Pro en este juego Ahí está Ya es el último Ah Ah Haz review De la De De la Del pack De Avengers Era de Ultrón De los primeros Diez años Ah Yo creo que Mañana Solamente son dos figuras Así que Ay Corre 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 Hay que Hay que Jalarle la palanca Para que se vaya Ay casi me da Cacota insolente Primero el dinero Como siempre Andal pues Después celebras Ahí está Dice El dios Gokul Pero Dice mi novia Que me quiere dejar ¿Qué hago? Pues en primera Para que andas En cada serie Digo Ya andas en Dragon Ball Heroes Y pues Nada más Te la pasas peleando Goku Luego para colmo Tus peleas Ya no están chidas Ya deberías de retirarte A lo mejor Por eso te quiere dejar Porque nada más Andas de allá Para acá Dice Android 18 A pesar de Detener tu canal ¿A qué youtuber Sigues? Ya lo he Respondido Esa pregunta Si gustan Ver Al principio De mi canal Tengo algunos Canales recomendados Y a eso sigo Seguí a otros Pero ya están Portando payasos Lo que es La envidia A ver Tengo que lanzar Por acá O por donde Ay Mi Mi clavé Y si Pues Si gustan Checar los canales De esos que sigo Pues Están Los recomendados Del canal Así que Chequen los Espazos Subs Que después No me agradezcan A ver A ver Llego Ahí está Va a ser El review De la Hot Twitch De Infinity War Yo creo que Algunos No todos El Iron Man Si está Estúpidamente caro Yo creo que Le van a hacer Igual que Bueno Están copiando Eso Van Daita Machination De lanzar Un montón De figuras Para no sé Para recuperar El dinero No sé De la licencia No sé Por qué Sacan Un montón De figuras Y nada Para agregar Unos cuantos Accesorios Por ejemplo El de Iron Man Del Mark 50 Van a sacar Van a sacar Otra Van a sacar otra Nueva Tal como Vemos En la sección De Natifia Si pues No Si está Si está Si está Feo Y de hecho Podría apostar Que va a ser Exclusiva De Japón Como lo hicieron Con Thor Así que Imagínense Y eso Que va a costar Caros 100 dólares Solamente En Japón Imagínense Yo creo Que si la Sacan Va a costar Unos 120 Unos 130 150 Ya exagerado Pero Pues son capaces Esos de Tamashination No Que va a ser Exclusiva Se la van a perder Mendigos gringos Y con Y también Mendigos latinos Así que Que van a hacer Que van a hacer A ver Van a comprar Pirata Ja 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 Ya queremos Verlo Comprando Piratas Y que Y que Nuestros Social Justice Warrior Se peleen Con ustedes Eraf Dijerán Los memes Ah no me cortes Ah me corta Ah no Ah me ahogo Ay la pasé La primera Ni en cuenta Ah no A ver si no Me mato Que si esto Está cañón Digo Dice Haz un stop motion Donde Pennywise Se desparece En el chasquido De Thanos Saludos Desde 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 El estado De Toluca Ja 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 Muchos Este Ah creo que había Algo por acá No A ver Déjame Regreso Y veo A ver si hay algo Ah no Ah no No había nada Que cosas No Ah Que dicen Y no sigues Mi canal Ah Pues este Sigo canales Que Que me comentan O que Reviso Que tienen Tienen algo De subs Este Algunos que Llego 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 Las dos Creo que si Son de las mejores Son moldes Nuevos Así que No son Repullos A ver Que hay por acá Ah Me parece que Esa puerta Iba No me acuerdo A donde iba Pero No lo quiero agarrar Primero voy a pasar esto Ah Necesitaba 100 dólares ¿Verdad? A ver Tengo suficiente Ya no me acuerdo A ver Dice Salúdame Otra vez Saludos Ahí se pasaron Los comentarios Así que Vuelveme a comentar Porque si no Se me pierden Los saludos No sé por qué Les encanta Que los saluden Youtubers Youtubers Chafas Hola Dice Hola familia Vale Vale Palito Palo Ese Ay ya no vi Cuanto Me faltaban Ah Me lleva Falta Falta Dinero Cuanto 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 Peñan Ya ven Por estar Viendo Sus mensajes A ver Cuanto Me pedían A ver Dígame A ver Dígame Ah Ya no vi Cuanto Me faltaba Ya ven A ver Dígame Ya que Este Vi sus comentarios A ver Dígame Cuanto Me faltaba De dinero Para que Me dejaran Pasar Ya no vi A ver Cuanto Tengo Tengo 700 Eran 1000 O ya No me acuerdo Eran 1000 Creo Ah Me lleva Ah Qué cosas Ah De hecho No tenía Que venir Para acá Ah A ver Dice Jair Espejo Pedían 1000 Si Creo que Si 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 Eran 1000 1000 Dolarucos 1000 1000 Piedrolares Y nada más Faltan 3 300 Dolaritos Hacetan Figuras Figuras Bootlegs No No creo Entonces me voy a regresar Que ya que Voy a lanzar Seguente ¿Por qué no has comprado Más figuras De Megaman? Pues Si lo soy honesto Yo nunca he jugado Un juego De Megaman Solamente he jugado El Megaman X Y Realmente No No me gustó Mucho Y Y no Lo terminé Este Lo dejé a la mitad Yo creo que voy a Empezar un directo De Megaman Porque Muchos les gusta Y pues No Nunca jugué El Megaman 1 Ni Megaman 2 Ni Megaman 3 Ni Megaman 4 Ni Megaman 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ah Me parece que no Tenía que venir para acá Qué cosas Ay Me pego Ahí está Yo no corro Para donde Tiene que ir ¿Para dónde voy? Ay Casi me muero No hay chocolatitos Por acá Dice Usa la gema Del tiempo Y retrocede Para ganar Los mil dólares Pero si antes No los tenía Cómo los voy a Ganar ahorita Dice Grisir Salúdame Porfa Muchos se darán cuenta Que no digo Grocerías En los En los Vídeos Y pues No nos Más por ser Mojigato Ay Qué Dinerito Pero si Este El mexicano Es conocido Por decir Muchas groserías Y pues No De hecho Es un El mexicano Tiene un Gran repertorio De Palabras Es muy rico El Ah El idioma Como que Este Para estarlo Manchando Bueno Nada más Faltan 200 dólares A ver No 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 Qué Cosas Me Se Falta 200 dólares Ah También Me faltaba La BJ Que me Iba a Dar Algo Algo Sí Así Me Parece Que Sí A ver Dice Dice ¿Qué opinas del nuevo Smash? Ahí no está la puerta. No, ahí está de arriba. Ya me he perdido. Aquela. Ya no sé dónde está la puerta. No, pues está chido, ¿no? El Smash. Pues ahora sí que a muchos no les pareció. Otros sí. A ver, ¿qué iba a hacer? Ah, sí. Muchos sí les pareció y otros sí. Subivente tiene un montón de personajes y otros más nuevos. Pues yo sí lo compraría, pero... Pues sí, se les tocó el cerebro a los de Nintendo. Ay, ¿dónde está la viejita Hodge? A ver. Ella se fue. Míñima. A ver, este... A ver, me faltan 200 dólares. ¿Dónde hay más? A ver, según yo... Ay, es que ya tiene un montón de tiempo que jugué este juego y ya no me acuerdo. Dice... Las películas de Mega Man no te gustan. Pues sí, sí me gustan. Pero pues no tengo tanto apego por esa serie, por ese... Por esos juegos y pues no reconozco mucho de las armaduras. Sí, ahora sí que no. Este... No sabría decir cuál comprar. Ah, aquí no hay dinero. Qué cosas, ¿no? Ah, suéltate tú. Me hace falta 200 dólares. ¿Qué hago? Ya no me acuerdo. Y no puedo venir por acá porque... Porque están las esas cositas. A ver, a ver, a ver. No, no tenemos que venir por acá. ¿Qué cosas? A ver, este... Si ya jugaron... Díganme, no te voy. Me parece que hay una escena de unos peces... Déjenme acordarme porque ya no me acuerdo. Hay unos peces gato, pero... ¿Es después de ese río? Ya no me acuerdo. A ver, ¿qué tal te va? Pues bien, gracias. Y a ti. ¡Ah, otra vez! ¡Ah, que la tiene que pasar! Dice Greser. ¿Ya luchaste con Great Mighty Pud? Sí, sí, ya lo hice. Si no, a la misión de los gatos. Pero, ¿por dónde es? Ya no me acuerdo. De hecho, agarré un dinero que estaba aquí. Pero de los gatos ya no me acuerdo. A ver. Ajá, de los peces gato, pero ya no sé para dónde jalar. A ver, voy a explorar, a ver si me encuentro. A ver, voy a echar una bola de púa ahí. Ahí el estanquito. A ver si hay algo porque... Parece que era acá. A ver. A ver, espéreme, porque ya se tramó otra vez esta cosa. Pero bueno, ¿cuánto llevamos del streaming? Ya no sé. Sí seguía la escena de los gatos, pero ya no me acuerdo cómo era. Dice el río al lado de la montaña de Pug. Ah, pero hay un... Hay uno de unos picos. No me deja pasar. Ya no me acuerdo cómo lo tenía que hacer. Bueno, mientras... Salúdame, Germán Aguilar. Un saludote. Se atrabó, pues. Así pasa cuando pases en vivo. ¿Qué le hacemos? De hecho, hacemos más o menos una hora de streaming y pues yo creo que ya me pasé. A ver cuánto llevamos. Llevamos 42 minutos, así que... Unos quinto, unos cuantos minutos esta cosa. Dice Richard Stark, ¿qué te llevó a ser coleccionista? A ver si ya la contesté ayer en el directo de la otra vez. Chequenlo. Dice, salúdame, Black Raven. Aparece en tu directo anterior. Ah, pues muchas gracias por ver el video. Dice... 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 Salúdame. Ah, pues un saludote. Android 18. Ah, ¿cómo preguntas a Android 18? Dice... Sebas Animaciones, ¿cómo se llama ese juego? Pues es el Conker, el famosísimo Conker Barford Day. O traducido, se podría decir, traducido en mexicano. Traducido en español latino, se llamaría Conker Día de Pulgas. Ah, sí, sí era la bola de Pulgas, así que... No, no me equivoqué. Ya decía que tenía que hacer algo. Dice, vas a hacer el review de jóvenes titanes. De hecho, he visto las figuras, pero no me llamó mucho la atención. Pues se lucen bastante bien, de hecho se ven bastante simpaticones y toda la cosa. Ah, quédate allí. ¿Qué te quieres? Ahí está. Dice, utiliza la bola que falta. Ah, pues ya, ya lo hice. Gracias, gracias por responderme, pero... Ya lo descubrí. Quizás esté atrasado el video, así que... Me deban a disculpar que lea sus comentarios ya muy tarde. Ah, haz el unboxing del guantelete de Thanos de Marvel Legends. De hecho, sí lo iba a hacer, pero... Dije, a lo mejor baja de precio, pero... Se terminó acabando cuando lo vi. De hecho, les avisé y yo no lo compré para que se den una idea. Y pues, me va a llegar hasta septiembre, así que... Hasta septiembre vamos a hacer el unboxing del guantelete de Thanos de Thanos. Pero sí, sí lo voy a hacer, ahora sí. Persona redilla. ¿Qué? Dice, tienes gustos a las seguras, NECA. Dice, Hena. 827. Solo algunas, no, 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 no todas. No, 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 no. Solo algunas que me gustan, de hecho sí tengo varias, pero... No colecciono tantas. Algunas que sí me gustan, por ejemplo, el de Pennywise. Sí, 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 sí me gustó, cómo se ve. Y también del de Chucky, el muñeco diapólico. Yo creo que voy a pedir también la de... La de eso, el payaso maldito. En la versión clásica de Tim Curry. De Tim Curry. Pero apenas salió en Big Bad Toy Store, así que... Va a tardar un poquito. Dice Alberto Paramo, véndeme tu Spiderman bootleg. Las iba a vender, pero dije, no me gusta estar batallando con Mercado Libre, y pues, por depósito, les tengo que estar pidiendo que me respondan y no me responden. Y este, no, ya, ya me cansé de estarles ahí corteando a algunos compradores que nada más dicen que compran y no las compran. Y no, este, ya borré la publicación y yo creo que me las voy a terminar creando. O vendiendo por otro medio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde era? A ver, por acá. Hay chocolatitos. Ah, estoy lleno. Ah. Ahí hay una colita. Dice, me caes muy bien, muy bien. Ah, pues, ah, pues. Eres la excepción, a muchos les caigo mal. Hasta otros muchos youtubers. Hay un perrote. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me puedes morder. Ah, ¿qué estás haciendo? Uy. No te digo. Ya, vete con control, chafa. No responde a mis comandos. Corre, corre, Conker. Corre, que te ahogas. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Está la salida. A ver, ¿qué dice? Tus figuras las tienes en demostración. En algún lugar en específico. O las tienes en caja. Como la mayoría de los coleccionistas. Ah, ya no vi tu... 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 Tu comentario. ¿Ya oyeron por qué son tan ofensivos por acá? Es que... Mi colección, pues, es que no tengo tanto espacio como para almacenar tanta figura. Y, pues, algunas veces compro para... Para revisar para... Para ustedes, si es que les interesa. Y, pues, este... Pero, este... Muchas de estas figuras las tengo ahí rumbadas. O... Algunas sí las tengo exhibidas. Pero otras... Muchas las guardo en su caja ya que las reviso. Porque, como dije, pues, no, no tengo espacio para colocarlas en una pose así bastante chida. Y, pues, no, si tengo algún otro exhibidor, pues, yo creo que los pondría. Pero ahorita no quiero que se me... Se me dañen. Se me... Se me llenen de polvo. No... A ver... A ver... Dice... Familia Pale, me dejas en visto. Ja, ja, ja. Ya, ya no vi tu... Tu... Este... Tu... Tu pregunta. ¿Por qué no compras un mueble de puras figuras? De hecho, hice un directo de las figuras Sí tengo algunas ¡Ah! Me lleva Tengo algunas exhibidas que Pues que valen la pena que estén exhibidas Por ejemplo, los Model Kit Si los tengo ¡Corre Cochino Conker! ¡Salta! ¡Ahí está! Llego, llego, ahí está ¿Vas a comprar la figura de Iron Spider-Man Mavericks? Sí, pero sale hasta... Hasta, me parece que febrero del próximo año Así que... Da tiempo para ahorrar Sí va a estar bastante cara De hecho, no sé por qué le están subiendo un montón Los de Mavericks Antes costaba unos 40 dólares a lo máximo De hecho, yo logré conseguir algunas bastante baratas Unos 30 dólares, más o menos, ya con mi bio ¡Tragafuego! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Uy! Me lleva, ya me voy a morir ¡Qué cosas, no! ¡Ay! ¡Yo vi un chocolatito por acá! ¡Qué cosas, no! Saluda a mí, me gustan mucho tus reviews Común y corriente, más corriente que común Y pues no hay mucho que hacer Mucho... Mucho esfuerzo Qué envidia de esos canales de veras Que tiene más suscriptores No tienen que hacer nada Y pues... Y pues se les reproduce los videos Me va a disculpar que haga tan lento esta cosa Pero ya se va a morir mi conkercito No te caigas cochino conker ¡Salta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero sí, yo creo que voy a hacer algo No importando que... Que se me reproduzca Unas dos mil reproducciones Nada más A ver... ¿No es Batman? ¿Es el Guasón o es... ¿Qué? ¿Qué? No entendí tu pregunta Me recomiendo Es el Carnet de Rivolteco El Spiderman de Mafix Ahora sí que cómprala Que más te guste Porque... Son dos cosas diferentes De hecho, podías llegar a... ¡Ay! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡Ay! ¡Ay! Apenitas Le pego, le pego, le pego, le pego Ahí está Salta, 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 salta Ahí está ¡Ay! ¡Ya me he ido de su madre! ¡Tenías que irte para abajo! Ya, ya llegaron ¡Ah! Me llevo Pujé antes de tiempo ¡Ah! ¡Qué cosas! ¿Por qué tengo dos? ¡Ah! Con Chris Tengo dos colas Pero bueno ¿Vas a revisar la Black Panther De ese figure De Infinity War? O sea, a lo mejor sí Pero... Me parece que van a lanzar Dos figuras Y al igual que Thor Así que preparen sus carteras O prepárense Las Los berrinches Porque Van a lanzar dos Una Exclusiva de Japón Y otra normal zona Nada más repintada De De la versión de 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 hecho Voltron Ah no De Civil War Salto Salto Llego 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 ¡Ay! Apenitas ¡Ay! Dice ¿Tienes la Nintendo Switch? ¡Ay! Te lleva la atención Super Mario Odyssey No, no lo tengo Quería comprarlo Pero Este Terminé Este Por Por comprar figuras ¡Ja, ja, ja! Ahí está Salto, salto, salto Ahí está Ahora sí No te vayas para abajo Cochino Cocker Dice Brian Si no lees mi comentario Soy gay Que si eres gay Pues no tengas miedo Sal del closet Muchos lo han hecho Hasta han hecho videos Y se han hecho millonarios Ahí está Le doy, le doy, le doy Ahí está Salto, 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 salto Ahí está ¡Ay! Dice Hay tipos Típicos Ahora ¿Qué es eso? Dice Eres el mejor Ah, pues no creo ¡Ay! Ya casi me voy Pues no creo Pero pues gracias Por pensarlo A ver ¿Qué hay abajo? Ya no vi ¿Había algo aquí abajo? Ya no vi ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? Ah, ¿qué hago? ¿Activo esa cosa? ¿O me sigo derecho Y agarro el money? La verdad es que voy a Agarro el money Porque si no Dice José Guillermo Hola Pues hola ¿Qué cuentas? Ay Me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no, no Tengo miedo Miedo de sentirme solo ¡Ah! ¡Me pasé! Ah, no Ahí está No puedo jugar Antes de tiempo ¡Ay! No veo nada Como andar en sombras ¡Ay! Que se me hace que iba por acá Es que no No hay sombras No se ve nada Ah, eso lo No jueguen en emulador Si es que están haciendo Si es que quieren pasar bien las cosas No veo nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay! ¿Estoy en la orillita? ¿O estoy? ¿O estoy? Estoy en la mitad Dice ¿Has visto la figura de...? Ah No, no la conozco esa No sé a cuál te refieres ¡Ay! ¡No! ¡Pacol! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me mata! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Dejen de pegarme ¿Qué duro que estoy agarrando al money? ¡Ay! Míralos No se termina esta cosa A ver Espérame Porque si no No quiero regarla ¡Ahí está! ¡Ay vaya! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Por fin! Bueno, por lo menos ahí se salvó Le voy a dar el F5 Porque si no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Pick me up! ¡Shithead! ¡Ya, ja, ja! No hay por qué ser tan agresivo Pasa el review de Pennywise De Pennywise Sí, sí lo voy a hacer Así que está en el pendiente Y si juegas en emulador En una consola En emulador Porque ya no tengo consola ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Oh! ¿Y a dónde ¿A dónde fui a caer? ¿Me lleva? ¿Otra vez? ¡No puedo creerlo! Pero gracias a La magia del emulador ¡Eh, eh! Ahora sé que tela Soy más listo que tú Consola ¡Eh, eh! Ya no tengo mello ¡Uy! Ah, dice Es que activa la palanca Ah, pues sí Ya, ya voy ¿Y por qué? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No, hombre! ¡No, no, no! Ya, ya me cansé No lo voy a hacer Como tú quieras Consola Ah, ¿era por acá? Aquí hay algo Pero A ver A ver Déjeme ver A ver ¿Debiste activar la palanca? Pues sí Pero ¿Dónde está? Ahí está Ahí voy Ahí voy No me apuren Me pongo nervioso Ahí está Sí, sí Sí, llego A ver Voy a intentar Llego A jugar Ahí está Sí, sí Sigue Ah, dice Y cuidado Que a veces La palanca No se guarda ¡Ay! Caí en esa cosa Ah, a veces Las partidas No se guardan Pues Ah, pero estoy Jugando en demoleador Así que No hay problema No se preocupen Ah, bueno Tengo que regresar Sí, sí Tengo que regresar Si no Ah, se abrió Esa cosa Y tengo que Ah, se abrió Para Para agarrar El engrane ¿Verdad? Ah, pues sí Dice Soy un gran suscriptor Dime si lo soy Ah, pues no sé Uno puede pensar Decir lo que quiera ¿Yo quién soy Para decirles que no? A ver Dígame Llego, llego, llego Ah, bueno De hecho Esta parte No está difícil Pero Sí, agarrándolos Engranes Sí está Sí está Pelón Ay, ¿dónde está ese cochino engrane? No veo nada ¿Qué hago? Ah, te voy por acá Dice Me saludas Blocks Ah, pues un saludo Te deja De fire De fire eso Ah, mendigas Bendigas engranes Bendigas tuercas Ven para acá Le doy, le doy Dice ¿Por qué no has revisado La La buff de Sauron? Ah, me llena Es que no la tengo ¿Qué quieren que haga? Tíralas Ah Bendigas Ah Casi Apenas va a salir En mi país Así que Todavía Todavía Tengo tiempo De De conseguirlas Yo creo que La voy a conseguir De Big Bad Porque Definitivamente Sí está Difícil la situación Aquí en México De hecho No sé si vieron Mi Facebook Pero Si no la han visto Pues Les voy a spoilear A veces De hecho Las figuras De Décimo Andiver ¿Cuáles eran? Las de Sauron Sí, sí Exactamente Las de Sauron No Este Ya no hay Stock No ven Estos Niños Ah Este La de Sauron Me cancelaron Las figuras Así que Ya no me las Van a mandar Así que Pero Este Sí Está Bastante Difícil La situación De figuras De Marvel Wiggins Ah Te diste la vuelta Y a ver No agarraste Bien la onda Conquer Y sí Una vez más Les conviene Comprar En Big Bad Por Waves No por Figuras Uy Casi Mira Dice Hola Compré tus figuras En pre-venta O cuando ya salieron Es que Es que El sitio De Amazon A veces Hace Pre-ventas Y a veces No Pero La gran mayoría Cuando salen Se acaban Así que Imagínense Uno se tiene que estar Batallando con estas figuras De Marvel Muchos le tiran De que ni son Coleccionables Pero Imagínense Hay un montón De personas Que si las compran Y me llama la atención Que Ay es que son Figuras Para niños Pues no No son para niños Porque pues Primera No Un niño No tiene 450 pesos Y en segunda No creo que Logre encontrar La figura Que le gusta Y en tercera Dudo mucho Que conozca De cómics Así que Es un mito Que sea Que son figuras Para niños Son coleccionables Pero Este Ah Me lleva Me ahogo Me ahogo Está cochinando en carne Ah Pujete de tiempo Viento para acá Dice Esto ya se puso Sexual Jajajaja Bucil Este Este juego De hecho Lo hicieron para adultos Por eso mismo Ya ven Nintendo Que Que se les da De santurrones Aunque sean personajes inanimados o de fantasía saben como es Nintendo de Mojigato pero bueno este ya llevamos más de media, no, más de una hora ahí está, y pues ya pasé a esta parte y si quieren preguntar pues hágalo porque ya voy a quitarlo dice gracias gracias a ti mi hermano no se suicidó pues hay algunos otros que ya hice mi trabajo de suicidarlos a ellos mismos así solos si me da saludos dice el dios Goku el pro lees cómics dice Jocelyn no leo cómics antes lo leía pero como está la situación en México solo lo logro encontrar en el Walmart y a veces no traen todas las series así que pues no no puedo no puedo coleccionar toda la serie así que me quedo a la mitad y pues ya ya no las colecciono has conseguido las Marvel Legends blancas que ahora saca no, no entiendo no entiendo tu pregunta saluda a mi hermano es tu subs dice Luis Guillermo López ah pues un saludo al hermano de Luis Guillermo compra los Funko de Infinity War este, no colecciono muchos fungos intenté coleccionar las de Mighty Mox pero no sé me gustan más las figuras articulables de hecho cuestan igual que una bootleg así que prefiero las bootleg revisarlas que las Mighty Mox están coquetonas las de Mighty Mox las recomiendo más que las de las Funko porque las Funko pues están tan chistosas pero no no hacen gran cosa no es que sea una gran figura pero a mi me gustan tal como dije las figuras coleccionables de articuladas dice torretito flores que yo sueñé yo sueño y conozco mucho de cómics conozco a que cabrón y solicitó a de todos a de fans que ya casi escribas como yo hablo a ver por qué no se suelta el perrito el perrito perrito nadador dice tienes mujeres por montón de toda clase ahora eso que de dónde salió de dónde conocen eso aquí les dijo soy un niño y no yo conozco mucho de cómics y también conozco mucho de naruto caballeros del zodiaco y dragon ball soy tu mayor fan salud de belleza su salud está bien pues tienes un hobby bastante interesante que en los próximos años va a valer bastante vas a hacer un hit con las muchachas no lo van a querer pero sí hay varias personas bueno a ver qué tenía que hacer tenía que ir para acá y ya después dice el perro se suelta a que la a me pegan hasta doble qué les pasa llego 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 no me va a matar 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 bueno por lo menos no me mataron así el perro se suelta luego de que te dan la paga sí, 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 es cierto sí, sí, es cierto gracias, gracias hola eres mi canal favorito me gustan mucho tus videos muchas gracias correcto y correcto 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 dice compra tus figuras en Big Bad en Amazon en las dos les recomiendo más bueno si es que son del país pues compren en Amazon si son si compran figuras de ¡ah! me digo dinero ¡ah! que cosas bueno si me matan le quito si no a ver qué palabra tiene que formar ya no me acuerdo ¿qué palabra tiene que formar ya no me acuerdo? era la E la B la D era de E de Entrance ¡ah! me lleva ¿cuál era? ah no no era E ¡au! no ya estuvo ¿qué? que me van a matar ¿qué cosas? no no era E entonces era la N ah es la palabra open te voy a invitar a mi próximo streaming para que me ayudes porque yo no me acuerdo este muchas gracias a Gresec que me está ayudando ah pues sí era open ¿verdad? qué burro ah pues sí tienes mucha restión nada más pasó esto y si me matan pues ya le quito dice revise las tú que ya ¡ay! ya se me pasó ya ven por estar viendo sus comentarios ahí está ¿dónde está la E? a ver este ¿dónde está la E? ya la última ahí está este pues le hice un pequeño aviso ¡ah! me lleva ah no hoy no se activó hice un pequeño aviso de las tortugas ninja de NECA si la están buscando vayan a mi Facebook y les doy mi chiva ¡corre! 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 ¡ay! me pega ¡ah! ¡élalo! ¿qué putería tienen? este hice también un tutorial de cómo hacer el reducir los costos de envío para que lo chequen si lo vieron en otros canales pues ya me copiaron como siempre si ya hasta los de un pox siento hoy convencido ya me copiaron mis ideas que no me copian otros youtubers pero bueno pues ya pasamos esto a ver si no me matan bueno en cuanto me maten ya lo quito porque ya ya llevamos una hora de streaming y pues los hago más o menos de una hora ya se pasó la hora me ahogo me ahogo agarra aire cochino conker corre 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 agarra aire agarra aire agarra aire agarra aire agarra aire agarra aire agarra más aire Dice, ¿te gusta aportar el copat? Ah, pues sí, sí los jugué desde niño. El conca solo aguanta la respiración hasta que se pone azul para que respires más. Pues sí, pero no me gusta hacerlo sufrir, pobre concarecito. Y así no me estreso tampoco. A ver, ¿para dónde voy? ¿Voy para acá? Voy ya. Voy, payasito. Ay, esta parte sí me confunde. Ah, me iba. ¿Dónde está el aire? ¿Dónde está el aire? No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Uy, me morí, me ahogué. ¿Qué cosas, no? Pues hasta ahí le voy a dejar porque ya llevamos bastante de streamen. Y pues muchas gracias por ver este jueguito de conquerito. Y pues nos estamos viendo con el próximo streamer o también con los próximos videoreviews. Y pues a ver qué sale mañana. A ver qué me da tiempo de hacer el video. Y pues muchas gracias otra vez. Dice, por si acaso, pues un saludo a Daniel Flores, que es el único que está comentando. También a Gresec, que me ayudó con este video. Cuando subes directo, pues cuando haya oportunidad. Yo creo que lo voy a hacer semanal por, yo creo, por los jueves o algo así. Dependiendo si es que no hay revisiones de figura, pues yo hago un streaming para compensarlos. Yo sé que estos streaming, pues casi no generan vistas, casi no les interesa. Porque es obviamente un canal de figuras. Pero pues para convivir con ustedes. Y pues dice adiós. Ah, pues adiós. Todavía no me voy porque me corren de mi canal. Salúdame. Dice Noisy Vlogs. Ah, pues un saludote. Saludotes a Wendy, a Noisy, a Gresec. Se murió, dice. Pues sí, pues muchas gracias por ver este video. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.